Familia, pues bueno, el verano ya llegó y bueno, ya nadie nos queda ninguna duda de los calores y las altas temperaturas que a partir ya de estas fechas vamos a empezar a padecer todos los regios. Y bueno, la hidratación es muy importante, sobre todo en niños y en adultos mayores. Y por eso tenemos la presencia de nuestra buena amiga Alejandra Aguilera, paramédico de la Cruz Roja, para que nos lo explique. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? De hidratar a la persona, al niño, al adulto mayor. Así es. Es tuya la sección, venga. En estos calores lo que sucede es que no nos hidratamos de la manera correcta. Pasa mucho con los niños que andan jugando a la pelota, en el sol, andan en la bicicleta y realmente no les damos una hidratación adecuada. ¿Cómo se produce? Altas temperaturas, la mala hidratación y también hidratarlos de una manera incorrecta. El niño tiene sed, le doy refresco en lugar de darle agua. Claro. ¿Cómo se produce? Bueno, ocurre cuando la ingesta de líquidos es mucho menor a lo que normalmente hacemos. Se produce mediante el vómito y la diarrea. Un signo característico de la deshidratación es que tenemos la boca muy seca, muy pegajosa. Existe la ausencia de producción de orina. ¿Y de sudor? Y de sudor, entonces el niño se siente fatigado, el adulto mayor se siente muy cansado, dice que tiene mucha calor, vemos que no suda, que la boca la tiene muy pegajosa. O sea, ¿cómo podemos rehidratarlo? El darle agua, el darle electrolitos orales, pues va a hacer que se revierta el proceso de la deshidratación. Exacto, claro. Existe el suero que te regalan en los centros médicos, que ese es un suero bastante bueno y que es bien recomendado que se lo den a los niños en estas temporadas de calor bastante elevado. Inclusive sin síntomas de deshidratación, o sea, es recomendable el suero. Así es, es recomendable el suero, tampoco es como que las 24 horas ten, tómate el suero, no, pero sí es recomendable que en temporadas altas se le dé suero a los niños. Alejandra, también se habla mucho del agua mineral con un poco de sal y limoncito, que también puede ser como una especie de suero. Vamos a hacer nuestro propio suero casero. A ver, ¿cómo se hace? Si no tenemos suero a la mano que nos regalan en los centros de salud o no tengo para ir a comprar un suero, yo puedo hacer el suero en mi casa. Vamos a necesitar un litro de agua potable. Muy bien. A ver, un litro de agua potable, vamos a usar el jugo de un limón, media cucharada de sal y media cucharada, dos de azúcar, perdón, y a esto le vamos a agregar media cucharada de bicarbonato. Esto lo que me va a dar es sales y minerales, el cual van a reponer ahí los líquidos. Y de alguna manera los van a retener, van a retener esa humedad, esa hidratación en el cuerpo humano. Así es, este suero yo lo puedo hacer en casa, lo puedo tener fresco, no frío, frío, no caliente, caliente, para estarlo dándoselo, proporcionándoselo al adulto mayor o al niño en caso de deshidratación. Anda el niño jugando en la calle, bueno, pues ven, acércate, hijo, y un poquito de ese suero casero. Ojo, señoras hermosas, el refresco, pues a lo mejor es como un gusto que se den, ¿verdad? Así es. Para la azuquita y todo, pero sin duda alguna el agua natural, y en este caso el suero, que nos acaba de compartir nuestra buena amiga Alejandra Aguilera, es lo más recomendable. ¿Dónde te encontramos y el teléfono de emergencias, por favor? El teléfono de emergencias de la Cruz Roja es el 065, trabajamos todos los días, a todas horas, estamos para servirles, y pues realmente si tienen cualquier emergencia de este tipo, se pueden comunicar con nosotros, además de los paramédicos que están atendiendo las llamadas telefónicas, tenemos ahí un médico de guardia, el cual puede darte ahí algunas indicaciones en lo que llega la ayuda. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Que tengas un excelente día, familia, seguimos con mucho más.